¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? ¡Maybe you better go and take a look! ¡Oh, watch the car! ¡Wouldn't want to get a parking ticket! ¡So much for helping me! ¡Amén, pleased with the car! ¡Ok! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo le podría ir? ¡Gracias! 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 Uhhh, sorry to barge in like this. Busco a un Felicev. Vino aquí. No, no, no. This is not good. 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 I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? What the hell's going on? This just keeps getting worse. What the hell's going on? 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! Oh, no! No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Puedes correr! ¡No, no! 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 ¡No, no!